Bueno, también déjeme decirle que en seis años de gobierno, Eugenio Hernández Flores entregó 295 centros de salud. El gobernador Eugenio Hernández Flores dispuso la remodelación de 236 y la construcción de 59 nuevos centros de salud que presta servicio 43% de la población del estado, con una inversión superior a los 429 millones de pesos. En el marco de la inauguración, el mandatario estatal en Río Bravo puso en marcha un nuevo centro de salud y entregó además, de manera simultánea, otros seis centros más en diversos ejidos y colonias de esta comunidad fronteriza que con una inversión de más de 9 millones de pesos, ofrece atención médica a miles de familias tamaulipecas. Hemos aprendido que las sociedades que invierten más en salud, a la larga tienen un mucho mejor desarrollo y que la esperanza de una vida mejor proviene de los sueños y de las aspiraciones de bienestar de toda la población. Y con ese espíritu, quiero decirles, con eso en la mente, con que la salud es primordial para salir adelante, emprendimos el camino de la dignificación del primer nivel de atención de nuestros servicios de salud. Y lo hicimos remodelando, ampliando y equipando todos los centros de salud en el estado y construyendo aún más. En Río Bravo, durante los últimos casi seis años de gobierno, se han remodelado y construido 10 centros de salud y un nuevo 1M capa, con una inversión de 16 millones de pesos, dando respuesta así a las demandas de la población riobravense en el sentido de contar con mejores servicios de salud. Durante la fecha de trabajo, el alcalde Roberto Benet Ramos agradeció al gobernador el apoyo de su administración por la remodelación de estas obras que benefician principalmente a familias que carecen de algún régimen de seguridad social. ¡Gracias!